Música Bueno, hola, seguimos en la siguiente parte del let's play de Assassin's Creed Que como habréis visto se me ha cortado la puta capturadora Bueno, hemos completado la investigación y bueno, más o menos nos ha dicho el tío Que el tío este, el talal, que tiene un trato con los guardias para mantenerse en los bajos fondos, ¿no? En la sombra y eso, ¿no? Bueno, eso ha sido por lo menos lo que me he enterado Después también ahora cuando me he cortado, me he pegado un susto porque se me han caído los cascos al suero Se me ha caído el micro y he visto que el micro, o sea, lo que era la parte del brazo del micro Se me había como medio doblado, ¿no? Y bueno, son unos cascos 7.1 que yo para mí que el brazo del micro era rígido, ¿no? O sea, que era rígido, ya lo veréis Y yo pensaba que era rígido, pero al parecer está bien Y me he fijado que sí que se puede doblar un poco, ¿no? O sea, que tiene una parte de plástico rígida y otra que es menos rígida, ¿no? Al final no he hecho nada de atalayas ni nada, o sea, no... O sea, en cuanto he visto que iba bien, me he puesto a grabar otra vez Porque quiero comprobar ahora a ver si está todo bien Creo que sí, ya me dejáis en los comentarios de todas maneras cómo se me escucha Si se me escucha bien, si se me escucha mal, si me escucha apagado Yo para mí que está todo bien Bueno, voy a ir por aquí a hacer la... ¿Qué coño es eso? Ah, mira Fuera A la siguiente atalaya, que creo que es esta de aquí Es que es una putada, porque aún no tengo según qué habilidades Si tuviera según qué habilidades, saltaría directamente desde ahí, pero no puedo A ver No puedo ir por aquí ¿Por? Ah, bueno, por aquí Bueno, una de las cosas que no tiene esta Assassin's Creed es que como... No sé si lo he dicho Como que en el trailer se veía una ballesta, ¿no? De arma, pero no se puede usar Al final la eliminaron La tenían pensada, pero al final la eliminaron No sé por qué eligieron quitar la ballesta Porque podría haber dado mucho juego, ¿no? Y ellos también lo pensaban Supongo que por recortes o... O no sé O cambios de proyecto ¡Ah, hostia! ¿Qué? Espérate, espérate Estamos en el barrio rico ¡Ah, coño! Vale, vale, vale Hostia, este es el primer barrio rico que... Que visitamos, ¿o qué? Bueno, por eso también se notaba también más extraño, ¿no? Claro, como podéis ver Las calles están muy bien construidas La gente toda con... Con trajes de alta gama, por así decirlo ¿Este tío a lo mejor tenemos que pegar o qué? Bueno, yo me voy porque hay guardias Voy a robar al tío este Voy a robar... Unos pocos cuchillitos Podríamos ya volver a lo que es la fortaleza Bueno, a la... La base de los asesinos Pero quiero... Quiero recopilar más información, ¿no? Porque el tío este parece bien hijo de puta Y si es el que me acuerdo es bastante chungo De matar al cabrón Y nos toca bastante los huevos Bueno, por aquí no se puede pasar ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Es una iglesia o qué? ¿No me dejéis pasar? Ya sé lo que puedo hacer No, vale, vale, vale Ah, por aquí no puedo subir ¿Por el otro lado? Sí, ahí, por aquí Ah, ese A ver Fuera Va a morir A ver, baja Rápido Y ahora Si... ¡Hijos de puta! Bueno Por lo menos Por lo menos he conseguido entrar En el sitio este Que me apetecía entrar A ver qué era Aquí hay una especie como de Cruz Bueno, la típica iglesia, ¿no? Por lo que estoy viendo No hay ninguna novedad Ah, mira, sí Aquí hay un estandarte Ah, mierda, 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 mierda Casi me caigo Eh... Cruz de Jerusalén Bueno Ya me piro Porque está todo lleno de guardias Y me van a petar el ojete Si no Así que Me voy por aquí Voy a subir a la atalaya Que es que si no Se va a hacer muy largo Esto lo estoy haciendo En esta parte Porque me ha dado por ahí Pero normalmente no O sea, cogeré Y será todo mucho más rápido Es que no me apetece O sea, ponerme Ahí en todo A investigar todo al máximo Porque en serio Se os haría pesado también a vosotros Porque Casi todas las ciudades Bueno Sí que cambia la información que te da Y algunas misiones Pero es Bastante repetitivo Eso sí que Era la parte repetitiva Que tenía este juego Bueno Aquí, ¿no? Tengo que subir Y ya está, ¿no? Bueno ¿Y ahora dónde salto? Ya había otra misión ¿Dónde tengo que salto? Ah ¿Para allá o qué? Ahí No sé por qué Me duele la espalda Bueno Y también O sea, también estoy haciendo esto Porque Cuanto más Sincronizaciones Alcanzamos y eso Más vida nos da O sea, también por eso Porque me conviene En parte Mira Este es uno de los De los chungos De los templarios chungos Voy a lanzar un cuchillo Que no lo va a matar Espero quitarle algo de vida No, saca la espada Este es chungo de matar Es un hijo de puta Pero de los grandes Dale, ahí Bien Es que la ojo oculta es letal Pero Porque estaba ya en el suelo Que si no Creo que ahora sí que me voy a tener Que colar Por ahí tampoco podía pasar Me han visto salir Pero no Se supone que no podía Bueno, ¿y ahora cómo hago Para entrar ahí? ¿Voy a matar a alguien aquí? Ven aquí anda Sí, sí No No puedo matarla Bueno, esto es algo Que no debería hacer Porque creo que lo prohíbe Pero Lo siento Lo necesito Bueno Espérate Que no tengo toda la vida Necesito estar totalmente Sincronizado O sea, toda la vida Son esos de ahí Que no ser por el dinero Me habría ido ya No sé si estás ciego O eres tonto O las dos cosas ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto Han atacado la caravana Y él ha sido el primero en huir Ah, que encima es un cobarde No, no ha huido ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó A nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros Gracias a Dios Los arqueros no Fue él solo ¿Dices que él Nos ha salvado? Sí Ha buscado un punto más alto Y los ha matado Con sus flechas Yo No tenía ni idea Ese hombre Es un maestro del arco Procura recordarnos O sea, el El tío al que intentamos matar Es un Un arquero En una lucha Tal intentará matar al enemigo Con un arco O sea, a largas distancias O sea, le interesa mantener Una distancia larga Al tío este Bueno Y cago en su puta madre No me acordaba Bueno, a ver a dónde tenemos que ir ahora Voy a hacer Es que es un coñazo Hacer todas las memorias esas de Me dan vida, vale Pero es que no No me interesa De salvar a los ciudadanos Porque No Me ha dado algo por mí Tampoco necesito ayuda A ver, coge las escaleras Bueno, nada ¿Veis? Esto es lo que me jode Que si tuviera una cosa Que nos darán después Eso no me habría pasado Y Nos da más libertad de movimiento La verdad Es bastante Importante Al principio del juego Tampoco lo O sea, tampoco lo notas Pero después cuando Una vez que te la dan Ya sí que notas la ausencia Bien ¿Por qué no podemos pasar por aquí? Ah, porque Debe ser otro barrio Toma A ver, voy por aquí Porque si me pongo a trepar por allá Me lanzarán piedras Y me caeré Así que voy a intentar trepar por aquí Por aquí Nada Por aquí no puedo Vale, por aquí no puedo Por aquí Por aquí no puedo No hay trepo No hay trepo Por aquí Hola Valentina Se acaba de despertar Mi hermana Uy A ver Baja un poquito Vamos a hacerle trucos No te he visto Que no se ha visto Pero La idea del juego Es así Y ahora vamos a sincronizar Bueno, ¿tú qué haces? Eh, pequeña ¿No desayunas? Pues venga La tabla ya completada 6 de 9 Bueno, aquí no hemos desbloqueado Uy Pensaba Se acaba Se ha expumado Dudo que lo encontremos aquí Bueno Otra tabla ya Joder, es que Es un coñazo Lo que pasa es que me apetece hacerlo Me apetece conseguir toda la información que pueda el tío este Porque Es que era un cabrón Es que me acuerdo si es este Fue uno de los asesinatos que más me gustaron No No, no entréis Anda Tenemos que completar La investigación Hay un tío A ver, sube ¿Qué es eso? Nada, nada Una torre que hay ahí Que no sé cuál es Es una tabla ya Pero Debe ser de otro barrio Sí Esa de ahí ¿Veis? Eso que es así como un cono Mira, ahí hay una Una memoria Es que hay otra Pero esa no la voy a hacer Porque no me interesa Eh, actualización o sé qué O sea Dos de dieciséis A las dieciséis Nos dan más vida Creo ¿Qué es esto? Ah, sí Un estandarte Es que me había parecido que había un estandarte Pero no estaba seguro Eh Voy a sentar aquí Eh Si la guardia no actúa Tendremos que hacerlo nosotros Lo que propones es una locura Pero necesaria ¿Cuántos más tienen que desaparecer Antes de que la gente se rebele? No es asunto nuestro Aún no Pero si seguimos sin hacer nada Lo será ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones Está todo en este mapa Uy, pues eso nos interesa Cada día a la misma hora Inspecciona su mercancía Actuaré en ese momento Cada día a la misma hora Así que tienes un trozo de papel No te salvará cuando te descubran Ni te protegerá de las espadas y las flechas Si todo va bien No llegaremos a eso Aún así Es un riesgo que debo correr Uy, pues si le quitamos el mapa Me parece que va a acabar mal el tío Bueno, ¿para dónde tiras? ¿Eh, viejo? ¿Va para allá? Bueno A ver, aparte Bien Uy Mapa que muestra posición de la guardia personal Talal De la guardia personal Vale, vale, vale O sea, ahí están los soldados Que tiene el tío a sus órdenes Pues eso nos interesa para evitarlo Y la última Ah, tira por la calle, anda A correr Oh no, ahora por aquí A ver Y por ahí porque no puedo ir Hay que bordear Hay que bordear por aquí Bueno, pues bordeamos Bueno, aquí no puedo pasar Porque están los guardias Cago en su puta madre Me puedo subir Ahora Y bueno, esta es una plaza de... De rezo Mira, ¿veis? Seguro que conocéis este edificio Seguro que lo habéis visto en algún lado Esta creo que es la última atalaya Normal que estuviera restringido Esto que es en la zona de pijos Pero de... De pijo, pijo, pijo Pijos por excelencia Espérate, que había visto por ahí un... Un cazador Que solo tengo dos cuchillos, ¿sabes? Bueno, y esta zona es así como... ¡Maldicidle! ¡Maldicid al rey cristiano y su horda de infieles! Van contra la voluntad de Dios Y deben pagar por ello ¿A dónde van? Solo dejan su... Ese es un musulman que está hablando ahí Dicen que es una cruzada Para detener A ver... Muy bonito el edificio, como podéis ver Está lleno azul lejos Aquí está, ¿no? La atalaya ¿O no es esta? ¿No es esto? No, no es esto Esto es para lanzarse Pero aún tenemos que subir más Y creo que por aquí había guardia Si no me equivoco Por esta zona de aquí Me parece Y había uno patrullando Uff Buah ¿Dónde me he metido? Ah, vale, vale Voy a andar Es genial Ahora aquí la afuera ¿Y a dónde voy? Por aquí no puedo subir, ¿no? ¿No? Ah, por aquí sí ¿O qué? No, tampoco Creo que sean placas de metal ¿De qué? No sé, parece Oro No creo que sea No sé Tampoco estoy muy informado ¿Aquí? Ah, tal cual O sea, no tengo que subir más Solo aquí Joder Yo ahí dando vueltas Como un tonto Simplemente estando de pie ahí Nueve Ocho de nueve ¿Nos falta una o qué? Igual Ah, mira Una ahí Nos falta Bueno Eh... Tres de quince Objetivos de no sé qué mierdas Bueno Lo de la actualización Esa de... Ya, lo voy a hacer desde aquí A ver si puedo ¿Me dejas? ¿No me dejas? No Espérate un poquito Bájate un poco Anda Espérate Vamos a ir por aquí Nada Por favor Tienes que ayudarme Te daré todo lo que me pidas Todo No es tan sencillo, amigo Sí lo es Conozco sus trucos Es un cobarde No un luchador Saldrá corriendo En cuanto vea problemas Toma el mapa En él verás Donde suele esconderse No lo entiendes Sí que lo entiendo Tienes miedo Te haces llamar guerrero Pero te asustas Por un simple Traficante de esclavos Entonces Ah, sí Por eso Los mandaba al almacén Y después los mandaba Cre Por fin te enteras Mira Bueno que he trabajado para él Bueno O ya Uy Ala Fuera Para que te haya posibles lugares En los que te harán Encontrará refugios Y escapa O sea Lugares a los que irás Si el tío Se da el piro ¿No? Bueno Primero voy a hacer La otra atalaya Está por aquí Intentar ir rápido Está por aquí Ah Mierda O sea Está Ah No 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 Joder La hostia Que me he pegado Por aquí Si por aquí Si por aquí se puede Bueno Probaré también A ver si Me encuentro Algunas nuevas Render settings Fuera Se ya me está apuntando Y todo Allá Me iba Y aquí creo que hay otro ¿No? Así le puedo pillar Las espaldas Hostia en la cara Bueno Casi Casi Me impide el asesinato Porque me está sujetando Pero Ahí hay otro Falta ahí Joder Es que no me acuerdo Que no tengo la habilidad esa La de Agarrarme Cuando estoy en salto Cuando estoy cayendo También O sea Una habilidad que nos permite Agarrarnos Joder Es que Lo he hecho de menos Bueno Ahora aquí Por aquí Por aquí Si Y ya está La última Eh Hico de Jerusalén Bueno Bien Mapa actualizado No sé si es que Ahora podemos Cruzar un poquito No No creo Bueno Solo nos queda una Sí 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 porque Es que he estado dudando Ahora de Entre sí cortar Y realizar todos Los eventos Esos Pero no Joder Es que Es un coñazo Bueno Aquí nos queda uno Ahora salta Baja de aquí anda Por la calle Fuera Aquí estás No Ah creo que ya Me acuerdo De esta misión Esta era un poco Chunga Porque da tiempo Pero si es el gran Altair Quien está ante mis ojos Qué honor Supongo que te trae a mí Una importante misión Quizá pueda ayudarte He estado fisgoneando Y he averiguado muchas cosas Pero he fallado en mi misión Debía entregar unos estandartes De Masiaf al jefe local Y los pedía ser atacado por bandidos Podrías encontrarlos Debo regresar con mi mentor Antes de que vuelva del mercado Tenemos que hacerte el trabajo sucio ¿No, tío? Espérate A ver ¿Dónde está? Aquí hay uno Uff Qué pocos me gustaban Estas misiones Es que me los dejo ¿Sabes? Es muy frustrante Por aquí era Sí A ver 18 Bien No, si se puede hacer Yo antes era un experto De hacer esto Lo que pasa es que O sea, hacía toda hostia Pero Buah Tenías que verlo Pero súper rápido Y sin caerme Ni nada Creo que no me he dejado ninguno Sube, eh Puta madre Tai le pesa el culo ¿Por aquí? Por aquí tiene que haber otro Aquí Sube Bueno, por lo menos Lo bueno de esto Es que te dan tiempo de sobra Ya está Falta uno ¿Dónde? Por ahí en el quinto Bueno Tenemos más de un minuto Así que no No me preocupa Bueno, después tenemos que volver Tampoco te creas que vamos tan sobrados Porque Ah, no O sea Es el tiempo restante Vale, vale, vale Buah, tenemos tiempo de sobra Este me lo he dejado ¿Ya está, no? Sí Ya he recogido todos Ya voy por aquí Por la calle Joder Aún no llegaré Joder Aún no llegaré ¿Qué haces? Hola Es estupendo Sabía que podía contar contigo Altair He escuchado a escondidas Y los guardias que hay Junto a la cúpula de roca Hablaban de un hombre Llamado Talal Decían que tiene muchos seguidores leales Todos dispuestos a dar su vida por él Si su maestro se ve en peligro Bueno, por lo menos Seguro que intervendrán Para darle tiempo a escapar Por lo menos Es lo único que sé Pero espero que te sirva Claro, tiene seguidores leales Que se sacrificarán Para darle tiempo a escapar Vale Bueno, pues Ya hemos completado Toda la investigación Ya no queda nada Solo queda Lo que es La memoria del asesinato Así que Voy a pausar ahora Porque llevamos un buen rato Y la siguiente Parte Será lo que es La memoria del asesinato Y la vuelta a Masiaf Y demás ¿Vale? Venga Un saludo a todos Y hasta la próxima Tengo lo que necesitas Tengo lo que necesitas Tengo lo que necesitas